Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez es otro poquito más sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna y bueno es la segunda, bueno la tercera parte de esta guía de Pokémon Sol y Pokémon Luna ya sabéis de cómo conseguir esas 100 células y bueno los núcleos entre los dos que como ya todos sabéis de las células de Cigardia que en total como ya sabéis son 100, son 95 células y luego 5 núcleos y bueno como ya sabéis pues vamos un poquito, lo que viene siendo por islas, he decidido hacerlo por islas y bueno esta vez como ya sabéis pues bueno la primera parte fueron los 5 núcleos repartidos por Tolalola luego fue la isla de Mele Mele y ahora vamos con la guía de las células de la isla que hay de Akala por fin ya tenemos todas, hemos encontrado todas, digo al final voy a tener que dejar esta para afinar esta isla y empezar con la siguiente isla y dejar pues esto, esta porque es que nos faltaba una y es que no la conseguíamos encontrar y al final ya por fin la hemos conseguido encontrar y bueno como ya sabéis voy a volver a contaros lo que es un poquito las células de Cigardia ¿vale? para que todo el mundo sepa lo que son las células y todo ¿vale? las células de Cigardia como ya sabéis son el elemento principal de Cigardia y al recolectar más células podremos crear todavía un Cigardia pues eso todavía más, por así decirlo, más grande o más fuerte ya sabéis que los podemos separar y luego volver a resamblar otra vez para unirlo en las 10 formas, en las formas del 10% el 50% incluso si tenemos las 100 células puedes llegar a conseguir la forma final de Cigardia ya sabéis con la habilidad de agrupamiento como ya sabemos todos hay 95 células en la Lola, llegando a 100 ya sabéis con los elementos de Cigardia con estos son los otros 5 núcleos como ya sabéis en el anterior vídeo os hice las 14 células de la isla Mele Mele hoy os voy a hacer las 18 de la isla de Akala el próximo día no lo sé cuándo haremos las 30 de Ula Ula que todavía nos faltan un par de ellas la isla de Pony ya tenemos y son 28 la isla de Pony y luego tenemos 5 en el paraíso Aéder y os puedo decir una cosa muy importante de estas cosas es que algunas células solo aparecen en el día y otras solas en la noche o en la oscuridad o como lo queréis decir vamos con la primera una célula que es en la isla de Akala y como podéis ver es en la ruta 4 y ya sabéis, bueno, según como se ve, tiene que ser de día como estáis viendo luego tenemos otra en la ruta número 5 como ya sabéis os pongo la imagen tanto del jugador cuando la está consiguiendo como la foto, como la captura de lo del Rotom Dex para que sepáis exactamente en el lugar en el que es para que no, pues eso, que sea mucho más fácil conseguir esa célula esta como estáis viendo tiene que ser de noche para poder conseguirla luego tenemos otra de las células que hay, es la ruta número 7 como estáis viendo, justo al ladito del mar y esta también como estáis viendo tiene que ser de noche es muy importante sobre todo en las zonas horarias porque como ya sabéis en Pokémon Sol es una hora y luego en Pokémon Luna es otra, así que tened mucho cuidado porque la zona horaria es bastante complicada luego tenemos otra en la ruta número 8 como estáis viendo al lado de la casa que hay ahí, bueno, donde está el los del Pads, la hizo a Eder, está Cromo y todo eso, pues me parece que era ahí pues ahí es donde podemos ir a conseguir otra, también tiene que ser de noche, muy importante, ¿vale? que sea de día o de noche luego si es de día en esta misma ruta, la ruta número 8, un poquito más, ya casi al final de la ruta como estáis viendo al lado de la roca tenemos otra de las células que como estáis viendo tiene que ser de día para poder conseguirla luego unos poquitos en las afueras de Acala, como estáis viendo, ahí justo al lado de los dos árboles y todo eso pues ahí en las afueras de Acala podemos conseguir otra y como estáis viendo tiene que ser de noche por supuesto también tenemos en el tublet de los Diglex o los Dugtrio como lo queráis decir también tenemos otra, como estáis viendo ahora mismo por supuesto en la playa en donde podemos conseguir un dineral echando los bubukumukis estos, los erizos de mar, por así llamarlos yo los llamo erizos de mar como la más si los vamos echando, ya sabéis, el minijuego se los echando al mar en la playa de Hano Hano, me parece que se llamaba pues en esta playa, justo al lado donde está el hombre que así es de día, podemos conseguir otra célula de cigarde también en esta misma playa, debajo justo de una sombrilla como si estuviera tomando el sol pues también tenemos otra de las células de cigarde como he dicho, también tiene que ser de día aunque claramente en las imágenes se ve yo creo que mejor que la imagen vamos, hablo yo por hablar pero si os pongo las imágenes también yo creo que la entenderíais bueno, luego seguimos esta tiene que ser de noche como estáis viendo y es en la ciudad Kantai, como estáis viendo justo en ese punto es donde tenemos que conseguir la célula de cigarde seguimos en ciudad Kantai y en esta casita que hay justo ahí, vale en esa casita que ahora mismo no me acuerdo en que casa era ni lo que había porque han sido tantas cosas de este juego que para mi ha sido la historia para mi ha sido la primera la mejor de todas aunque por supuesto la de Kalos tampoco se queda atrás, pero esta historia me ha encantado bastante, es bastante bonita y todo así que me ha gustado bastante y todo este juego es increíble bueno, pues en esa casa tenemos otra como estáis viendo luego justo en ciudad Konikoni con las dos casas bueno, os estoy poniendo las imágenes y todo para que lo sepáis vosotros y esta tiene que ser de noche como estáis viendo ahí que se ve casi el precipicio, el mar y está súper chula esa imagen pues en esa tenemos que conseguirla pero tiene que ser de noche luego, si os acordáis en la jungla umbría es decir, en la cueva que hay pues podemos conseguir otra célula de cigares están repartidas por todos los lados así que va a ser bastante complicado conseguirlas todas y por eso nos ha costado todas por supuesto en el rancho Ohana que es casi de las primeras pues podemos conseguir otra y tiene que ser de día como estáis viendo justo ahí en ese recinto por supuesto no solo hay una en el rancho Ohana sino que hay otra también en el rancho Ohana lo único que esta tiene que ser de noche para que la podamos conseguir justo en la cuesta esa en la bajada ahí escondida pues está la célula de cigares por supuesto también tenemos otra en la avenida Royal como estáis viendo y por supuesto esta también tiene que ser de noche como estáis viendo en la imagen es que por mucho que me intenta alargar pues va a ser que no si no paráis el vídeo lo veis o lo que sea vale, bueno es que no para alargarme mucho más en estas imágenes porque os estoy contando que en esta me parece que son en esta isla la isla de Akala en la segunda isla solo son exactamente 18 células pero en los siguientes que son 30 o 28 el vídeo se puede alargar mucho y tampoco quiero que se alargue mucho estos vídeos vale por supuesto en la avenida Royal justo si os habéis dado si os habéis dado cuenta en ese parking en el que están los coches que parece que no saben ni aparcar justo donde es lo único hueco donde falta uno con un camión o un coche para aparcar pues ahí cuando encontramos es la célula de cigarde eso sí tiene que ser de día para poder conseguirla y por supuesto la que más nos ha complicado conseguir a nosotros que hemos estado bastante tiempo intentando estar consiguiendo esta porque la última que me parece que nos costó algo fue la avenida Royal la que está justo en esa de la noche la que habéis visto anteriormente pues esta ha sido la última la más complicada que es que no la encontrábamos y era en el área volcánica de Huela ya sabéis en la cima justo para poder encontrar esta última célula de cigarde como estáis viendo esta ha sido la más complicada que nos ha costado encontrar en la isla de Acala y bueno hasta aquí este pequeño la segunda parte de esta gran guía que os estoy preparando que sé que os encanta que queréis más pero ya sabéis las imágenes son todas nuestras ¿vale? son de un compañero mío que como tiene tiene capturadora entonces directamente pues justo graba ese trocito y luego me pasa la captura para que se vean esa alta definición como estáis viendo ahora mismo porque decimos están aquí 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 lo otro la apuntamos todo hemos encontrado esta en tal sitio de noche tal tal en tal sitio le mandamos una captura nuestra porque claro como él tiene la capturadora pues nos hace las capturas en mejor definición como estáis viendo es decir las imágenes son todas nuestras nos ha llevado muchísimo tiempo desde que salió el juego nos ha costado porque por supuesto no tenemos ni guías ni nada es lo que nosotros no queremos sino queremos ayudaros con cosas que nosotros vayamos aprendiendo y vamos encontrando en el juego y una de las cosas somos cuatro para intentar conseguir todas estas células ahora mismo ya las tenemos todas excepto una que nos falta en la isla de la siguiente la de las 30 entonces bueno en un nula ola entonces todavía nos falta una célula pero vamos que entre todos la encontraremos en dos o tres días la encontraremos os publicaré otro vídeo de células de cigarde pero bueno hasta ahora pues nada tenéis que esperaros un poquito al siguiente vídeo que bueno ya os regalé la segunda parte de esta guía para reyes como regalo de reyes pero no os preocupéis que tendréis toda esta guía más tarde o más temprano si veo que en unos días nos damos abasto con ella célula paso a la siguiente isla que no pasa nada así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña la tercera parte de esta guía no os preocupéis que os haré todas las células para como conseguir por ahora ya sabéis tenemos los cinco núcleos de cigarde tenemos las 14 de la isla de mele mele y las 18 de la isla de akala así que ya nos van quedando mucho menos y bueno poquito a poco ya la iremos rellenando ya sabéis que si queréis alguna cosa lo dejáis en los comentarios no os preocupéis que tarde o temprano os traeré todas os traeré las siguientes partes de esta guía que tiene pinta de que os va a gustar bastante así que no me entretengo nada más espero que os haya gustado este vídeo que hagáis lo de siempre que os disfrutéis de este pedazo de jugo este pedazo se haga que es increíble y nada más gracias a todos por el vídeo ya sabéis que me encanta ayudar y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal!